Es otra cosa que la verdad. Bueno, cuéntenme qué es esto del capricho de pintar en familia, como decíamos recién con Ceci. Porque yo estoy ya pasando de una etapa de jubilación, entonces tengo más tiempo para pintar y tener otras cosas. Y gracias a Dios, mi familia se prende. Entonces se genera una nueva relación, que siempre la tenemos buena, pero esta es nueva relación. Con los hijos que quieren acompañar a los padres, que en esta época es muy buena. Sí, claro, es muy buena. ¿Y así arranca este proyecto? Este proyecto arrancó en la exposición anterior, una que había hecho yo, otra exposición. Y yo dije, ¿hacemos algo en común? Entonces empezamos un día un poco a jugar tomando mate y hablando de un cuadro de un gran pintor. Y ahí empezamos a jugar con qué decían los personajes, cosas de chico. Y dijimos, qué bueno esto de las miradas. Qué se mira, qué se ve cuando se mira, cómo en épocas diferentes, que eso es lo que tratamos de reflejar en la muestra, cómo en épocas diferentes, estilos diferentes, continentes diferentes, hubo artistas muy renombrados, que interpretaron un mismo hecho, a ver qué pasaba si uníamos esas dos visiones. Esa era nuestra mirada hacia la obra de arte. Correcto. Y eso lo que nos posibilitó es aprender muchísimo, porque lo que tiene el bueno este tipo de muestras que aquí se nos querría empezar a hacer, es lo que uno aprende. O sea, por lo menos yo no me considero para nada. Yo soy una docente y soy un ser humano que quiere seguir aprendiendo. Entonces, ¿de quién aprendes? Aprendí de mis grandes maestros cuando estudié aquí en Tandil y ahora tengo en la Pinacoteca del Mundo grandes maestros y mi hija, que es otra. Ella sí. Y como, Natalia, contame cómo hacen para pintar, cómo pintan, qué pinta cada una, porque recién me contaban ahí que hay una, que en realidad es como una creación colectiva. En realidad, lo primero que hicimos una vez que teníamos la idea de estos artistas fue buscar, porque esta muestra es una muestra con obras paralelas, obras relacionadas, siempre son de a dos, es miradas de a dos. Entonces, hay un juego de cómo interpreta una a un artista y cómo interpreta a otra el otro artista. Y las técnicas también son distintas. Hay obras pintadas al óleo y otras pintadas al acrílico. Épocas distintas, pero la relación que existe entre las dos es una pose en común, un gesto en común, una mirada en común, en distintos momentos. Entonces, cuando se van desarrollando las obras y cuando se fueron desarrollando, cada una pinta a su ritmo. Cada una pinta como le gusta, cuál es su pincelada, cuál es el artista que más le es afín y demás. Y así vamos avanzando con la muestra. Entonces, se pinta solo, pero en realidad se corrige con el otro. Bueno, y es ahí cuando es rico y se aprende. Porque, a ver, yo había aprendido un montón de pintura, he tenido varios maestros y ella fue un referente mío de toda la vida. Pero de golpe yo también encontrarme como maestro a la hora de explicarle, decirle, corregirle. Y hemos usado la tecnología, porque cada una en su casa sacábamos fotos con el celular, se la mandaba a ella. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Corregí aquí, corregí allá. Borralo, borralo. ¿Ah, si te dijo eso? Borralo. ¿En serio? Sí, en serio. Y yo como buena alumna, tenés razón. Borraba y empezaba de nuevo, que es la mejor manera de aprender. ¿Y qué hace? Porque, a ver, borrar una obra para un artista, bueno, vos decís que no sos artista, yo creo que sí, pero digamos, borrar una obra porque otro te dice, mirá, no va. ¿Qué es lo que, digamos, qué es lo que te hace, primero, qué ve la otra persona como para borrar esa obra y qué ves vos? Porque seguramente te lo hace ver. Claro, o sea, aprendés a ver los efectos y aprendés que la mirada del otro, de ahí viene la muestra también, la mirada del otro es siempre positiva. Miradas. Bueno, ¿cuándo y dónde, no puede ser en otro lugar, claro, cuándo y dónde se presenta esta obra? Y se presenta el primero de septiembre en el Centro Polivalente, en el edificio nuevo, así que es en 4 de abril, la esquina de Sarmiento. Correcto. Así que a las 19 horas se va a hacer la... Nos coincide con la muestra que recién presentaba. Bueno, pero van a una y después van a la otra, los que gustan del buen arte. La muestra, como está en la escuela, va a estar abierta hasta fin de mes. Ah, qué bueno. Bien. Se inaugura el sábado este primero, pero después, en día de semana, en el horario escolar... Se puede ir a visitar. Se puede ir a visitar. Qué bueno. Lo lindo de esta muestra es que más allá de que nosotros relacionamos estas obras de distintos momentos históricos, de distintos pictores, a ver, son interpretaciones, son nuevas miradas y reinterpretaciones de algunos artistas muy conocidos, otros no tanto, y son fragmentos, así que se puede ir, conocer el artista, un poco su historia, conocer un poco la historia del cuadro que se está reinterpretando y a su vez los cuadros los relacionamos. Este chiste de decir de cómo se relacionan un personaje y otro y cómo se apareció la muestra y empezamos a jugar, lo llevamos al escrito. Hicimos unos cuentos muy cortitos, pero en donde estas dos obras también tienen su juego y su diálogo a través del cuento. Qué bueno. Ahí está la parte creativa. Claro. No podía faltar. Bueno, qué lindo. Natalia Menchón, Juana Ballarino, entonces, este sábado, en la escuela, en el Centro Polivalente de Arte, en el Edificio Nuevo. Juana, ¿cómo va la obra? Ah, no, eso ya pasó. Eso ya pasó. Increíble. Charlábamos con Juana Ballarino hace tantos años de esto y hoy, cuando vienen los directivos, seguimos hablando de lo mismo. Sí, sí, sí. Increíble. Increíble. Pero bueno, va a terminar. Ojalá, Dios quiera. Chicas, muchas gracias y felicitaciones. No, muchísimas gracias a ustedes. Vayan a verlo, eh, ahí al Centro Polivalente de Arte, a partir de este sábado primero. ¿Qué dicen por ahí, Cecilia, que hay algún mensaje? Dice, excelente nota, un gran cariño a Juanita, ejemplo de ser humano comprometida con el arte, agradecida del tiempo compartido en Polivalente, dice Claudia Caballero. ¡Oh, Claudita! Impresionante. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor. Muy amables, eh. Este sábado ahí en Polivalente, después va a estar todo un mes, así que pueden ir a la escuela. Gracias. 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 Gracias.